Gente, topamos los coches en el camino, miren. Miren donde están. Es una bandada de coches las que andan ahí. Miren, 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 miren. Dejen grabárselo a la gente aquí. Anda estrenando, mírelo, hombre, miren. Qué chulada. Ahí están los riflones. ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Aquí venimos llegando a la casa después de una presentación algo cansadito de la garganta. Pero con todas las ganas del mundo y felices porque David Junior nos está esperando ya bien descansado él. Y solo es cuestión de esperar a que amanezca o va a pegar una dormitadita leve porque se viene una aventura buena, mis amigos. Nos hicieron una invitación a un rancho donde dicen que hay muy buena cacería. Entonces esto se va a poner bueno. Así es que queden saber cómo nos va. ¿Qué onda, viejo? ¿Cómo andamos? Aquí andamos llegando. ¿Echando a andar los rifles? Queriendo a ver si cae una palomita para que siga el disco y para la chingada. A ver si las conocemos, no, hombre. Venimos más desvelados que un abanico en tiempo de calor y con moscos. Nomás nos tumbamos el sombrero y dejamos el acordeón. Y nos venimos acá, miren, a grabarle este videíto. Ya andan aquí las palomas dando vueltas, queriendo caer. Aquí está el ranchito. El señor aquí que nos dio chance de venir a hacer una cacería. La cacería que les dije. Y pues ahí ahorita vamos a buscar un aguaje donde nos vamos a acomodar. Ya anda David Jr. listo. Aquí está el riflón listo ya. Ahorita van a ver los rifles de mi compagüero también. Así es que hay que acomodarnos, gente. El viejo trae de dos pa' que rinda. A ver, ¿cuál se va a llevar ahora, miren? No, pues, negrito. A ver, pa' calar la mirita esa. Anda estrenando, mirelo, hombre, miren. Qué chulada. Una West Hunter también. En el Cometa Lynx. Y por acá está el JTS. El Airacuda Mag. Este es el papá de este, miren. Para los que me han estado preguntando sobre las dos versiones. Ahí están, miren. Las diferencias entre uno y otro. Ahí están los riflones. Este es un diseño más clásico por la culata. Y ese asunto. Este trae dos manómetros, miren. Uno del regulador y el otro del depósito del tanque. Trae su supresor ahí. Tiene otro tipo de culata. La diferencia que les decía yo es que este trae el regulador manual aquí por fuera, miren. Para variarle la potencia. Pero una chulada. Los dos rifles. Y este pues ni se diga, miren. Miren, amigos, aquí está el aguajito donde bajan las palomas al agua. Allá atrás están unos milos. Y allá arriba, miren, en el cerro, están unos palos blancos. Y ya están llenos de palomas. Nos vamos a ir a acomodar allá. Allá está un manchón de palomas. En el palo blanco donde nos vamos a poner. Déjame. Vamos a ver si le hacemos un tiro. Aquí venimos bien encalmados de subir el cerro. Ahí caigo. No estaba grabando. Llegando, llegando, mi gente. Todavía no nos acomodamos en el palo blanco. Y ya estaba lleno. Ahí tumbamos una. Ahí no quedó grabado. Según yo le había puesto. Pero nomás lo puse a enfocar. Y no le di grabar. Hay que acomodarnos. Aquí cayó, miren, amigos. La primera de a la blanca del día. Hay que buscar. Vamos a buscar por aquí. Un lugar donde podamos tirar. Lo más. Haciéndole la lucha de que nos lleguen de pechito. Ahí llegaron tres. Allá están arriba. Ahí cayó, ahí cayó, ahí cayó. Ahí cayó. No nos vamos a salir porque ya están empezando a caer. Y esa perra ahí quedó. Ahí quedó en el árbol. Ahorita va a caer. Ahí está la segunda de a la blanca ya del día, miren. Está un poco nubladón, pero esperemos que bajen. Aquí tienen el agua y aquí tienen el milo. Ni modo que no lleguen. ¿Y qué dijeron? Estos como se vinieron sin dormir. Ni lonchi trajeron ahora, pero no, miren. Lo que nos vamos a desayunar, miren. ¿Te gustan? Sí. Traemos unos taquitos de cabeza de res, miren. Una salsita ahí que nos pusieron. Su respectivo limoncito. Y el consomé, miren, que no les puede faltar. Chulada. Provechito para todos los que estén comiendo. Nos salimos del puesto, amigos. Como que yo creo que es por lo nublado. A los primeros tiros que hicimos, se empezaron a ir las palomas. Yo creo que andan para allá, para el milo. Ahorita vamos a caminar para allá, para aquel lado. Por el camino en el carro donde vayamos pasando por el milo. A ver si están cayendo ahí. Miren, amigos, nomás que bonita siembra tiene el compa Juan aquí, miren. Tiene mucha calabaza y su milpita aquí. Ahí nos dijo que queríamos cortar unas cuantas calabacitas para probarla. Empieza a ver. Y pues le vamos a agarrar la palabra para hacer una comida buena. Vamos a buscar unas calabacitas tiernitas aquí, miren. Aquí están unas, miren. Con todas las florecitas tiernitas así, miren. Sin molonquear mucho la mata. Aquí está otra, miren. Ahí está otra. Vamos a buscar otras para acá. Me dijo también, dijo, si se llegan a topar los coches, dijo, no me los anden dejando los coches del monte. Este porque le hacen muchos perjuicios aquí. Aquí están unas calabazas mordidas, miren. Ahí está una calabaza grande. Pero por aquí hay unas calabazas mordidas. Y la milpa mordida donde se meten los coches a hacer sus desmanes, pues. Aquí está otra, miren. Chulada de calabacitas tiernita, miren. Vamos a cortar unas cuatro nada más. Así tiernitas son una chulada. Con esto, más que suficiente. Muchísimas gracias al señor ahí. Ahí que nos dijo. Ahí cortan unas cuantas, ahí dijo con confianza. Aquí qué chulada, miren. Qué bonito. Dice que aquí vivía él, que aquí tenía unos chivos y todo eso. De hecho, ahí andan unos chivos, unos caballos también. Y aquí, miren, pegado al aguajito. Aquí al cerro. Qué bonita es la vida de rancho, ¿va, gente? Nada se compara con eso. Bueno, amigos, pues ya nos venimos de aquí, del aguaje donde estábamos. Vamos a cambiarnos a otro. Vamos a ir a echarle una vuelta a otro aguaje que está para el otro lado del cerro. Entonces, ahí a ver qué topamos por el camino. Para allá hay muy buenas cacerías también. Así es que vamos a encontrar algo. ¡Tren chiquito, papi! ¡Tren chiquito! Gente, topamos los coches en el camino, miren. Miren, miren dónde están. Es una bandada de coches las que andan ahí. Miren, van cruzando. Traen chiquitos. Medianos y grandes. Y nos agarraron con los de balines en esta ocasión. Ahí le vamos a llegar. Nos bajamos, nos bajamos de aquí. Miren, miren, miren. Allá está cruzando, miren. Ni miedo le tienen al carro, miren. Miren, 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 miren. Dejen grabárselo a la gente aquí. ¡Ay, qué bueno! Mira, mira, mira. Ahí van, ahorita les vamos a llegar. A ver, es un poco bien pegado el timor y sí. Sí le hacemos algo. Hay que llegar aquí. No están broncos, ahí cruzaron. Ahí le va a dar chance a lo mejor a ustedes. Aquí va la huella, a ver, gente. Aquí van. Acá no subieron. Por aquí van. Aquí todo esto. Aquí tienen ese esteadero, miren. Aquí van para adelante. Nomás que pues ya después. Como que primero no le hacían mucho miedo al carro. Nomás que ya después. Ya arrancaron. No están muy broncos, güey. Aquí están las cuichis, aquí están las cuichis. Aquí salieron las cuichis. O sea, a ver, ¿qué topamos ahorita? Un cochito, palomas, cuichis. Lo bueno que hay de todo. Por ahí se fueron, por toda la orilla del barranco. Amigos, pues ya no les pudimos seguir el paso a los cochis. Nos ganaron el jalón. Esperábamos que salieran aquí a lo limpio. Pero no, ahí están todavía metidos por entre el barranco. Fíjense. Hoy que no veníamos buscando coches. Aquí los topamos. Y nunca en mi vida me había tocado verlos tan mansitos. No se espantaban. Ya ve que estaban con el carro grabándolos ahí. El problema fue que no veníamos con 22. Veníamos con los rifles de aire. Y el detalle está. Un tiro con el 22 ahí hubiera sido efectivo. Y con estos a lo mejor puede ser que sí. Los tumbes. De hecho, sí los puedes cazar. Nomás que sí estaba un poquito lejos para hacerle el tiro. Y en lo personal, arriesgar un tiro o tirar. Nomás por tirar. Y muchas veces termina haciéndole daño al animal. Y el tiro no es letal o no es certero. Y lo que termina haciendo es causarle sufrimiento nomás al animal. O se va y anda agonizando por otros lados. Más vale yo creo que el tiro sea efectivo. Que sea bien pegado. Pues nos vamos a cruzar otra vez. Allá por el camino. Ahí estaban volando las cuichis, estaban volando las palomas. Y a lo mejor topamos los cochitos por aquel lado. Una palomita. A la cabeza le tiramos a eso. Vamos a ver si le pegamos en el tronco del cuello. Último, ahora ahí están los cochis metidos y nos las ganan. ¿Dónde estaba? Ahí está. A ver que ahí los hice. Fue hasta el fondo del barranco. Se debe haber herido. Allá está. Y por cierto, quedó herida. Entonces vamos a ver la forma de cómo agarrarla sin que se nos vaya. Allá está, mira. Ahí está. Ahí abajo va a caer. Ahí la vamos a agarrar en el barranco. Ahí está la otra palomona de la blanca, miren amigos. Por aquí se nos fueron los cochinos canijos, miren. Qué bárbaro. Está bien pegado, pero ahí cayó adelantito. Ahí la vamos a juntar ahorita. Pego en el palito otra vez. La pura cabeza le tiré para que no pegaran el palito. Ahí cayó. Ahí quiero buscar esa y la otra antes de que... De que otra cosa suceda. Fue como pidieron para... Aquí vamos a juntar la paloma. Mi compa ya juntó la otra. La que había caído ahorita. Y esta es la que le tiré a la cabeza, miren. Aquí hasta cayó. Redondita, miren. Sin batalla. Hay que seguirle porque vamos a un aguaje que está más para allá, para arriba. A pegarle una revisada a ver qué es lo que está bajando ahí. Ahí trae otra barrialeña con paguero que tomó. ¿Eh? Es pequeñón, pero muy buena. No, 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 no. No, 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 no. Es pequeñón, ustedes ya se la saben que son las buenas. Nomás que pues le traíamos ganas a las de ala blanca también. Por eso las andamos buscando. Aquí llegamos a la guaje. Este, gente. Y en alguna ocasión había... Hoylas. Hoylas, hoylas. Ahí van. El detalle es que ya llegamos en hora que no es de que están bajando. Ya es tardecito por el camino donde veníamos tirando. Pero queríamos venir a pegarle la revisadita aquí a la guaje. Lo que sí vimos ahorita fueron huellas de un pumón ahí en la pasada. Estaba la manota de la garra de un puma ahí. Y aquí, miren. Pues aquí baja ganado, baja de todo. En una ocasión que venimos y dieron cuenta que ahí estaban bajando unos... Unos baibisuri, les decimos nosotros solitarios. Que son los coatís. Y que les espiamos de ahí, miren. Las cuichis y eso en aquella ocasión. Vendríamos a ver si se miraban palomas. Sí volaron. Pero como les digo, ya es tardecita. Ya es tardecita. Ya no es hora en que estén cayendo las palomas. Pero sí tiene buen agua el aguaje. Siempre me he intrigado qué es lo que hay para adentro de aquella cueva. Me intriga, más no se me antoja meterme de todas maneras. Chéquense, miren. Pues ahorita, gente, ya nos queda el camino de regreso. Estuvo buena esta aventura. A ver qué. Todavía falta porque de aquí a la salida. Pues para que todavía topemos unas cuantas más palomas. Para que haga unos tiros con pagüero ahí. Por el camino. Y a ver qué más bajamos. Pero aquí está el aguaje, miren. No se ve batido el agua aquí, miren. Pero como que bajó ganado a beber agua. No se ve atolladero como cuando se meten los puercos y eso. Esos cochitos que topamos eran más allá arriba. Pero pues hay más agua. Hay muchas partes donde ellos bajan a beber agua. Pero no los vamos a dejar de la cola hasta mostrarles uno ahí en un video. Ahí hasta una palomona, gente. Es en el palo blanco aquel. Varias hay. Nomás que para tirar volado con el desvelo que cargo. No está muy facilito. ¿A cuántos metros estará con pagüero más o menos? Por ciento. ¿Unos treinta? Treinta. Treinta y cinco. Sí, no. Está así como unos treinta de enfoco. Vamos a ver si la tumbamos. Pierde más ella, decíame para ver. Se me movió para arriba. La rama otra vez. Qué bárbaro que mal ando yo con la rama. Vámonos. Las dos hay que dar. Pájame el cargador de visitas y le acabaron a este. Ahí volaron las dos. Ahí volaron las dos. Pero hay que ir por ella. Cayó redondita, ma. Ahí debe haber quedado en el tronco del árbol. Vamos a ir por ella. Bueno, amigos. Pues ya estamos de nuevo y por fin en casa. Después de esta buena aventura que nos echamos. No me voy sin antes darles las gracias por quedarse hasta este punto del video. Además decirles que si les gustó este video, denle like, compartan. Si aún no están suscritos, suscríbanse. Porque ya saben que vamos a seguir aventurando. Y yo me voy a echar un sueñito. Y los saludos de esta semana van con cariño. Para mi copa Chilín de Guamuche. Muchísimas gracias viejo por el mandado. Para nuestro compa Eric Vladimir. Para Víctor Navarro. Para los niños Noé, Cody y Frankie que dice su papá que serán futuros cazadores. Para Marco António de Tierra Caliente. Para mi amigo Luis Sánchez de Sacramento, California un saludote. Para Oscar Velazquez. Para mi compita Iker un saludote también. Para Raúl Cartagena. Para el compa Teófilo Palma hasta Chihuahua. Para Luis Alberto Romero hasta Fresillo, Zacateca. Saludotes para todos ustedes. Bendiciones y abrazos. Y hay que ser pacientes con los saludos.